Hay un reporte que dice que la economía colombiana creció el 8.5% en el primer trimestre, lo dice el DANE. Dice que ese nivel superó la mayoría de las expectativas del mercado y ubica a Colombia entre los países con mejor desempeño luego de la crisis que dejó la pandemia. El PIB de Colombia en el primer trimestre estuvo mejor de lo que se esperaba de acuerdo a los pronósticos de los analistas. Una economía que crece en su PIB al 8.5% en el primer trimestre del 2022 en su serie original. La tasa de crecimiento del 8.5% desborda la mayoría, si no todos los pronósticos que se tenían a nivel nacional e internacional, incluso los que tenía el gobierno nacional para este periodo. De acuerdo con los datos del DANE, estuvo incluso mejor que el primer trimestre de 2019, cuando no había aparecido la pandemia. Por otro lado, el valor agregado del primer trimestre de 2022 es un 9,7% superior a aquel que se generó en el primer trimestre de 2019. Como ha sucedido durante el último tiempo, el comercio, las industrias manufactureras y las actividades artísticas fueron las más dinámicas al inicio de este año. Es decir, el consumo ha sido fundamental para este comportamiento, mientras que la construcción de obras civiles y minas y canteras no les va bien. Las actividades agrícolas están teniendo un cambio de tendencia después de ver puntos positivos de crecimiento desde el tercer trimestre del 2020. El gobierno señaló que este comportamiento es la demostración de que la reactivación va mejor de lo esperado gracias a las decisiones que se han tomado. Las está contra las mejores del mundo. Pero es importante también señalar que la fuente desde la perspectiva de la demanda es no solamente ya el consumo interno o también las exportaciones, sino especialmente la inversión, la formación bruta de capital fijo que también está creciendo. Los analistas destacan, además del consumo, la inversión pública en el primer trimestre, pero insisten en que hay que trabajar en el sector agropecuario y minas y canteras. Esto por cuenta de una recuperación muy relevante de la inversión que había sido bastante rezagada y un consumo a los hogares todavía dinámico y un consumo público que se aceleró. Los cálculos para el final de año es que la economía puede crecer por encima del 5%, a pesar de los mensajes negativos que existen ahora por la guerra en Ucrania y la alta inflación, lo que llevará a nuevos aumentos en la tasa de interés. Sigue siendo un misterio la muerte del ingeniero Pau el Restrepo, también aquí en Bogotá. El hombre había salido de partir con un familiar en el sector de la avenida Primero de Mayo. Al parecer lo drogaron, lo drogaron dos mujeres. Lo extraño de la situación es que después de que la policía lo encontró desorientado, aparentemente lo habría dejado abandonado frente a un hospital. Eso dice una clínica que sacó un comunicado, que dijo que nunca se enteró que él estaba ahí. Lo cierto es que este hombre después falleció atropellado. Pau el Camilo Restrepo Torres, con 42 años de edad, había viajado desde Ibagué a Bogotá por temas laborales. El pasado jueves se reunió con un familiar en la zona de Rumba de la avenida Primero de Mayo, en el sur de Bogotá. Los abordan dos mujeres, les dan un psicoactivo. En los videos que logramos conseguir, mi esposo se queda con las dos mujeres, logran despachar al otro familiar en el taxi. El familiar alcanzó a llegar por sus propios medios a su vivienda y fue atendido por un centro asistencial. Pero Pau el Camilo fue encontrado por uniformados de la policía en la calle, quienes lo llevaron a la clínica de Occidente. Cuando él reacciona, dice me robaron, entra en un nivel de exaltación muy elevado y empieza a forcejear. Los policías deciden no entrar a las urgencias porque él no quiere y lo dejan. Después de abandonar la clínica, el hombre caminó hasta la avenida Boyacán, donde fue atropellado, hecho que le causó la muerte. Sus familiares lo encontraron en medicina legal el domingo en la tarde. La policía explicó que solo conoció el caso cuando el ingeniero estaba sin vida. Una vez conocimos la desaparición de esta persona, iniciamos todas las labores de búsqueda con nuestro grupo del GAULA, la SIGIN y nuestros cuadrantes. Lamentablemente se nos fue informado que ese mismo día esta persona tuvo un accidente de tránsito en la Boyacá con Octava, donde lastimosamente fallece. Yo les digo, es un ciudadano indefenso, sin documentos, drogado, porque lo dejaron suelto. Pero después la clínica de Occidente emitió un comunicado de prensa. Señalamos que nuestro personal nunca fue informado de la presencia del señor Restrepo, quien se encontraba en las afueras de la institución. Tampoco le fue reportado que necesitará atención médica o servicios de salud. La entidad respaldó su defensa en una cámara de seguridad cuyas imágenes comprometen a la policía. En ella se observa que a las 3 y 19 de la mañana del viernes 13 de mayo llega a la puerta de urgencias una patrulla de la Policía Nacional y se estaciona en la carrera 71C. A las 3 y 21 de la mañana desciende un hombre del vehículo con acompañamiento policial. A las 3 y 23 de la mañana el vehículo de la policía se retira del lugar. Dice la clínica que ese hombre captado en las cámaras quedó abandonado en un andén y que se vio caminando hacia la avenida de las Américas. Hoy hablamos con el abogado Ángelo Schiavenato. Él fue víctima de la delincuencia también en Bogotá cuando iba en su convertible, un BMW. Lo robaron, la cadena, el reloj, pero reaccionó y logró chocar a uno de los ladrones que finalmente fue capturado y fue recuperado el reloj que le robaron a este joven. Esto fue lo que nos contó. El abogado Ángelo Schiavenato le reveló a Redmás Noticias que un tercer delincuente involucrado en el robo fue capturado. Capturaron a otra persona también que no estuvo en flagrancia en el momento de los hechos, pero va a ser vinculada, por supuesto, al proceso penal, aunque no privado la libertad hasta el juicio. A quien le encontraron, él estaba en una moto azul y le encontraron un celular donde tenía unos audios diciendo esta vuelta se calentó, la policía ya lo escogió. Sobre los dos primeros delincuentes, añadió que tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto y que fueron enviados a la cárcel nacional modelo. Que estas personas, pese a haberme disparado, pese a haber portado armas y cometer un hurto a plena luz del día, no eran peligrosas. Por supuesto, la fiscalía no aceptó en ningún momento eso. Respondió a quienes lo han criticado por haber arrollado a los criminales. Este tema no es un caso justo. Yo no quería recuperar mis bienes, yo solamente quería evitar que me siguieran disparando. Eso fue lo único que pasó. Entonces, es un caso de legítima defensa, no un caso de justicia por mano propia. Aseguró que en el caso no hubo labores de inteligencia previa. Pues realmente yo no tengo enemigos, nunca le he cogido un peso a nadie, entonces supongo que no era que me estuvieran persiguiendo ni nada. O sea, simplemente quisieron aprovechar que quité el techo de mi carro y vieron mi reloj y pues trataron de hurtarlo. El abogado recuperó su reloj artier de más de 40 millones de pesos y el celular hurtado. La inseguridad en Bogotá. Más adelante le vamos a contar lo que está pasando en el parque de la 93. Seguimos en Bogotá porque otro caso de feminicidio. Un taxista asesinó a su pareja en el sur de la ciudad. El hermano de la víctima pide justicia. Ella era Lady Joana Beltrán, de 26 años. La mujer que fue asesinada por su pareja en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Ella se encontraba lavando el taxi con su pareja al frente del lugar de residencia. Ella de un momento a otro pasó la expareja de mi hermana, le hizo un cumplido, él siguió normal. Esta persona se ensegueció por lo que esta persona le dijo. Luego del episodio, y según Camilo, el hombre planeó fríamente el asesinato. En horas de la noche llama a mi hermana, le hace una llamada y le dice que sí, por favor, se pueden ver. Ella le avisa a mis sobrinas que va a ir a comprarle un paquete de papas. Ella sale. La realidad es que el taxista le propinó una puñalada en el corazón, pero a la familia le dijo que Lady se había tronchado un pie. La trasladan con el hermano a la clínica del occidente, llegan allá, la ingresan por urgencias, la remiten de una vez a cirugía, ya que ella llevaba una puñalada en el corazón. Ella le dieron tres parocardíacos, tres infartos, y en el cuarto fue que ella se quedó. La familia de la víctima aseguró que Lady vivió con su agresor desde hace 15 meses. Él era una persona muy posesiva, él era una persona que no dejaba que mi hermana saliera sola, tenía mucho control de ella. El supuesto responsable se entregó a la fiscalía y será imputado por el delito de feminicidio. Podía pagar una condena mínima de 50 años de prisión. Hoy el ELN, por medio de una publicación en su portal web, anunció que los días previos y posteriores a la campaña presidencial, mejor, a la jornada electoral, ellos, ese grupo terrorista, no va a adelantar acciones y ataques contra la fuerza pública, ni tampoco contra la población civil. El ministro de la Defensa reaccionó frente a este anuncio. A través de un comunicado, el ELN anunció un cese del fuego a partir del 25 de mayo hasta el 3 de junio. Según esa guerrilla, la decisión se toma para permitir unas votaciones libres de ataques o atentados terroristas. Decretamos un cese del fuego unilateral a partir de las 0 horas del 25 de mayo hasta las 24 horas del 3 de junio, para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad. Dicho cese del fuego solo cubre a las fuerzas militares y de policía del gobierno. No reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados. Tan pronto se conoció la misiva, el ministro de Defensa le salió al paso al anuncio, señalando que en el país la seguridad no la impone la delincuencia, sino las fuerzas militares y la policía. Aquí la seguridad la da la fuerza pública, aquí la seguridad frente a esos mensajes del ELN lo da nuestra fuerza pública y es el que ha garantizado, garantizará la seguridad en las elecciones. Frente a esa señal del ELN que son ellos los que van a generar una tregua, no, la tregua no se da porque ellos quieran, la tregua se da particularmente por la seguridad que da nuestra fuerza pública. El comunicado del ELN señala además que se contemplaría abrir un canal de comunicación con cualquiera que sea el futuro presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. El Ejército de Liberación Nacional está dispuesto a reanudar los diálogos con el gobierno del presidente que resulte electo en las próximas jornadas electorales, que se abra un diálogo donde se permita que las mayorías sean escuchadas y se atiendan las reivindicaciones negadas. Las eventuales negociaciones con el ELN han sido punto de debate en algunas campañas de los aspirantes a la presidencia. Más de 120 mil millones de pesos están avaluados los bienes que fueron embargados por el Estado al narcotraficante alias Mario Bros. A través de este hombre, alias Romaña, disidente de las FARC, le ofreció a alias Otoniel, del Clan del Golfo, que le sacaban la droga hacia Europa por pistas clandestinas en Venezuela. La policía realizó la extinción de dominio de 102 bienes muebles e inmuebles de propiedad de Mario Elber Garzón, alias Mario Bros., enlace principal entre el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia. El director de la policía, quien lideró la operación, señaló que el avalúo de las propiedades es aproximadamente de 120 mil millones de pesos. Este es un resultado importante en la lucha contra los delincuentes de la Segunda Narcotalia y del Clan del Golfo. Esta hacienda en Quindío, dotada de grandes lujos y que también pasó a extinción de dominio, fue el lugar donde el pasado 17 de febrero se dio la captura del nombrado narcotraficante, así lo anunciaba la Fiscalía en ese entonces. Alias Mario Bros., a quien le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta persona haría parte del ala narcotraficante del Clan del Golfo. También reveló inteligencia de la policía que alias Mario Bros. era el enlace entre Otoniel y Romaña. Este último le habría ofrecido al exlíder del Clan del Golfo no solo un refugio en Venezuela, sino todas las posibilidades de poder enviar droga a África y Europa, aprovechando al menos 100 pistas clandestinas en el vecino país. Hoy fue enviado a la cárcel el sacerdote de una iglesia de Soacha en Cundinamarca por ser supuestamente responsable de acceso carnal abusivo a un menar de dot que era monaguillo de la iglesia. La Fiscalía General Seccional Cundinamarca a través de su policía judicial CTI capturó y logró que un juez de garantías dictara medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de un sacerdote quien oficiaba en una iglesia de Soacha, Cundinamarca. El clérigo fue imputado como presunto autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según la investigación, el religioso realizaba tocamientos indebidos al pequeño aprovechando su condición de sacerdote. El procesado habría aprovechado la confianza que le tenía a la familia de la víctima con el fin de hacerle invitaciones a realizar diligencias personales, pero con el presunto interés de abusarlo. Se tiene que el ente acusador documentó este caso con fundamento en entrevistas, en búsqueda selectiva en base de datos, en la plena identidad del agresor. Una de las evidencias más importantes dentro del proceso es la valoración médico-legal que le practicaron expertos forenses al menor afectado. Seguimos con noticias judiciales. Un juez penal del Circuito de Bogotá emitió el sentido de fallo condenatorio contra los expresidentes de Reficar, Felipe Castilla y Orlando Cabrales, y los declaró penalmente responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La investigación permitió conocer que Canales Castillo, presidente de Reficar, entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009, y Cabrales Martínez, quien estuvo a cargo de esta empresa, entre el 2 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, intervinieron en direccionar el contrato de ampliación, modernización y mantenimiento y puesta en marcha de la refinería. Entregaron el contrato a una compañía extranjera de manera directa, sin un proceso acorde a las normas vigentes. No hubo un concurso público para garantizar la participación de otras compañías que podrían haber acreditado un mejor perfil y experiencia. El citado megaproyecto fue suscrito por 95 millones de dólares. Desde hace varios años se han venido haciendo llamados, llamados urgentes para tratar de ayudar a las comunidades de indígenas Nukak, que se están viendo altamente vulneradas. Las alarmas están encendidas, se encuentran incluso en riesgo de extinción. En la zona selvática del Amazonas permanece la comunidad indígena Nukak, una de las últimas tribus nómadas que caminan sobre este planeta. Fue solo hasta los inicios de la década de los 90 que los miembros de esta comunidad hicieron contacto con el resto de la civilización. Y ahora parecen lanzar un grito sordo a los entes de control para solventar la crisis que los tiene al borde de su extinción. Día a día deben hacer frente a diferentes situaciones que ponen en riesgo su integridad física y moral, pues por años han estado expuestos a contraer enfermedades, lidiando con fuertes dolores, alteraciones en sus extremidades y piel, producto de brotes de escabiosis y fuertes alergias de origen desconocido que ocasionan incluso el fallecimiento de niños y adolescentes. Como sociedad civil hemos ayudado en varias cosas, como consecución de medicinas, intervención médica, diferentes ayudas como artículos de aseo personal y aseo, recolección de basuras y consecución de tanques de agua y agua potable. Algunas fundaciones sociales han intentado brindar su ayuda frente a este devastador panorama. Mientras deben enfrentarse además a grandes amenazas por parte de grupos armados y procesos donde deben desplazarse de sus zonas de resguardo debido a las amenazas de minas antipersona. Los NUCAC se dicen que quedan 900, pero pueden ser 600 realmente. La situación es grave y necesitamos reunimos para darle una ayuda y tratar este tema ya de fondo y no más de forma. Su identidad ancestral y cultural está en decadencia junto a sus raíces, pues estando en condiciones de vulnerabilidad también deben enfrentar situaciones de drogadicción, alcoholismo y prostitución. Señor presidente, necesitamos reunirnos con ustedes para tratar el tema de los NUCAC, que están en peligro de extinción. Urgente, por favor. Ahora son organizaciones como SOS NUCAC y Green Hope Colombia las que piden ayuda al Estado para salvar esta cultura ancestral de la destructiva civilización. Volvemos otra vez con la noticia con la que abrimos esta emisión, la situación delicada que se presentó en el norte de Bogotá. Empleados de un edificio de oficinas en el Parque de la 93, dos asaltantes armados ingresaron a las instalaciones de la Torre Sequi. Se llevaron más de 350 millones de pesos. Uno de los ladrones fue capturado, el otro aparentemente se encuentra ahí en la zona donde hay un operativo de la policía. Fabián Forrero está en el sitio de los hechos. Hola, Fabi, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Buenas noches, Giovanni Intervidente. Nos encontramos en la carrera 16 con calle 93, donde hacia las 4 y 30 de la tarde ingresaron dos delincuentes. Uno de ellos logró escapar. Y este es el reporte que tienen en este momento las autoridades. Estoy con el coronel, el comandante de la Policía Metropolitana de Chapinero. Coronel, muy buenas noches. ¿Y cuál es el reporte a esta hora? Bueno, buenas noches. El reporte que tenemos es que aquí en la dirección que tú dices hay un hurto en progreso aproximadamente. El caso nos lo da la central a las 4 y 38 minutos. Llega la primera patrulla de reacción, donde ve que un sujeto al verlos emprende la huida. Esta patrulla se va detrás de él, llegan a las otras a apoyar, suben al edificio, ven que tres personas están esposadas en esa oficina. Mientras tanto la otra patrulla va verificando que en un morral hay unos documentos, hay un dinero y al mismo tiempo una pistola con un silenciador. Lo tenemos ya como capturado en este momento. Lugar seguro que estamos haciendo todo el proceso de judicialización y embalaje del arma y tenemos el dinero recuperado que en este momento también pues el propietario del mismo está ahí al lado de su... ¿Cuánto fue en total el dinero? El propietario nos dice que son 350 millones. En este momento eso fue lo que él manifestó. ¿Cómo va la búsqueda de esta segunda persona? Bueno, son tres personas al parecer las que entraron al edificio. Estamos también pues a la verificación en toda la investigación de cómo fue que subieron estas personas porque aquí el edificio, la persona que sube a las oficinas es anunciado primero que todo. Entonces, estamos mirando con quién se anunció, quién autorizó la entrada de estas personas y obviamente pues verificando uno de ellos salió antes de que llegara la patrulla. Yo creo que lo más probable y al parecer lo que nos muestran las cámaras es que salió por las escaleras de emergencia, se cambió o se quitó la camisa que tenía encima y salió al parecer por aquí por las puertas del parqueadero. Bueno, coronel, muchísimas gracias. Uno de los delincuentes está en este momento en el CAI del Virrey. Al parecer tenía pegante en sus manos para no ser identificado y es la información que registramos desde el norte de Bogotá. Fabián Forero, Redmás Noticias. Gracias, Fabián. Entonces la policía reacciona y ahí nos acaba de confirmar el coronel. Recuperaron la plata que se habían robado. Sin embargo, uno de los ladrones está ahí, está en la zona y por eso es que están haciendo estos operativos. En Noticias del Mundo, Suecia no se esperaba, pero anuncia que sigue los pasos de Finlandia y que se suma la petición de ingreso a la OTAN solo días después de que lo hiciera este último país. Por su parte, Suiza, aunque no dice que quiere entrar a la OTAN, sí espera confirmar que podría buscar una manera de cooperación con la OTAN. Se rompe esa neutralidad que pone muy nervioso a Vladimir Putin. Ana María, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues sí, movimientos que ya generaron la reacción de Vladimir Putin. Rusia ya había advertido la semana pasada con consecuencias militares en caso de una adhesión de Finlandia y ahora con esta decisión de Suecia advierte con consecuencias militares de largo alcance. Dice que habrá reacción si estos países refuerzan su ejército. No ha pasado una semana desde la advertencia de Vladimir Putin a Finlandia con consecuencias militares ante la solicitud de adhesión a la OTAN. Lo mejor para la seguridad de Suecia y del pueblo sueco es unirse a la OTAN y hacerlo con Finlandia. Es un hecho y tras el anuncio de Finlandia, Suecia se sumó a esta petición de ingreso rompiendo dos siglos de neutralidad. El gobierno ha decidido informar a la OTAN que Suecia quiere convertirse en miembro de la alianza y que el embajador de Suecia ante la OTAN enviará la solicitud en breve. En su momento, Suecia y Finlandia no se sumaron a la OTAN por motivos históricos y geopolíticos, como si lo hicieron Noruega, Dinamarca e Islandia. Un proceso que no se da de un día para otro y para esto el país que quiere entrar a la alianza debe convencer a los 30 países miembros sobre su aporte y cómo responder a las obligaciones comunes, además de cumplir con una serie de requisitos políticos, económicos y militares específicos. Los países deben aceptar por unanimidad y hacerle la invitación formal. El más reciente que ha entrado a ser parte de la OTAN fue en Macedonia del Norte en marzo de 2020 después de años de cooperación con el organismo. ¿Cuánto tiempo llevará eso? No depende de nosotros, sino de los 30 países miembros de la OTAN y sus parlamentos. Por supuesto, eso tomará tiempo, puede ser hasta un año, pero también puede ser más rápido. Sé que varios países están ansiosos por ratificar rápidamente a Suecia y Finlandia como miembros de la OTAN. Para Putin, la adhesión a la OTAN de estos países nórdicos no representa un problema inmediato, pero lo que no ven con los mismos ojos es que implica el despliegue de bases militares y advierte que de llegar a darse habrá respuesta militar. Finlandia, Suecia, quisiera informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene problemas con estos estados. Una expansión a estos países no representa una amenaza directa para nosotros, pero una expansión de la infraestructura militar de estos territorios ciertamente provocará nuestra respuesta. En el caso de Finlandia, la extensión de la frontera que comparte Rusia con la OTAN podría llegar a duplicarse. La expansión de la OTAN, este es un problema que se crea de manera completamente artificial porque se hace en interés de la política exterior de Estados Unidos. En general, la OTAN se ha convertido en un instrumento de política exterior de un país. Finlandia hizo parte del imperio ruso por más de 100 años antes de su independencia en 1917. En 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia y a partir de la Guerra Fría, el país nórdico fue oficialmente neutral. Entrar a la OTAN representa que el ataque contra uno es un ataque contra todos. La petición de adhesión de Suecia a la OTAN ha caído bien entre sus residentes. Creo que es mucho más seguro y somos parte de Europa Occidental. Ya era hora de dejar las posiciones neutrales. Bueno, creo que ya era hora. Hemos dado vueltas siempre y ahora damos un paso completo. En tiempos de guerra, los soldados celebran esos pequeños logros que les devuelven la confianza como este triunfo al ganar terreno en Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, donde lograron repliegue de tropas rusas. En el batallón de la Brigada 127 de las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania llegamos a la frontera con la Federación Rusa, el país ocupante. Hemos llegado, señor presidente. Aquí estamos. Una nación que no se rinde y que cada día amanece con la esperanza que sea el principio del fin. Estados Unidos vivió un fin de semana de violencia armada. Al menos cuatro tiroteos se registraron en todo el país. El más mortal en un supermercado de la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York, donde 10 personas fueron asesinadas. El presidente Joe Biden viajará al lugar este martes. 14 personas muertas y 39 heridas es el saldo que dejan los masivos tiroteos registrados en Estados Unidos durante este fin de semana, el más violento en lo que va del 2022. En la ciudad de Búfalo se registró el más mortífero. Un joven de 18 años abrió fuego en un supermercado matando 10 personas. Y dejando a otras tres heridas. 11 de las víctimas eran afroamericanos. La policía logró detener al atacante, quien transmitió la masacre a través de la plataforma Twitch. Según las autoridades, el sospechoso habría perpetrado la masacre por motivos raciales, inspirado en la teoría de conspiración El Gran Reemplazo, que dice que los blancos están siendo sustituidos por personas afrodescendientes, lo que resultará en la extinción de la raza blanca. En las últimas horas, la policía aseguró que las evidencias señalan que el joven, que se entregó a la policía tras el tiroteo, tenía planes de continuar disparando a más gente. Lo que pasó el sábado fue un acto de terrorismo doméstico y tenemos que definirlo como tal. No podemos endulzarlo, no podemos tratar de explicarlo, hablando de enfermedades mentales. No, esto fue un acto de terrorismo doméstico perpetrado por un joven supremacista blanco. Un día después, una persona murió y cuatro resultaron gravemente heridas en un tiroteo en una iglesia en Laguna Woods, en California. Según la policía, el incidente pudo ser más trágico de no ser por la valentía de los creyentes de origen asiático, quienes ataron con un cable al atacante para quitarle dos armas. Según las más recientes investigaciones, el pistolero es un inmigrante chino motivado por el odio hacia los taiwaneses. En lo que ha del año, Estados Unidos ha registrado 202 tiroteos masivos en los que en promedio cuatro o más personas resultan heridas o muertas. Las autoridades de Nueva York pidieron retomar el uso de tapabocas en espacios públicos cerrados, esto tras el incremento de casos en los últimos días. Entre tanto, Corea del Norte vive sus horas más críticas debido al primer brote de COVID-19 que ya deja un millón de contagios en menos de una semana. Mientras que la pandemia del COVID-19 comienza a generar estragos en Corea del Norte, en Europa empiezan a relajar algunas medidas. Estados Unidos, por su lado, parece estar en el medio de ambas situaciones. Las autoridades sanitarias de Nueva York pidieron a la población que vuelva a usar el tapabocas en todos los lugares públicos cerrados ante un nuevo repunte de casos que ha puesto a la ciudad a las puertas de entrar en nivel alto de alerta. Según los últimos datos oficiales, también hay un claro aumento de los ingresos hospitalarios. Para tratar de contener la situación, se distribuirán además 16,5 millones de pruebas caseras. A partir de este lunes, ya no será obligatorio el uso de tapabocas en aviones y aeropuertos de la mayoría de países de la Unión Europea. La medida tomada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades establece que los vuelos que despeguen o aterricen en destinos donde sí debe utilizarse en el transporte público seguirá siendo necesario su uso. Algunos países como Alemania, Grecia, Italia y España anunciaron que por ahora mantendrán la medida. La situación de Corea del Norte es cada vez más complicada. El país aseguró que alrededor de un millón 200 habitantes se han enfermado de fiebre y 50 personas han muerto desde que informaron el brote hace una semana. El jefe del régimen norcoreano, Kim Jong-un, ordenó al ejército que ayude a distribuir medicamentos para enfrentar la ola de casos que se extiende por el país. Y el presidente Joe Biden anunció la flexibilización de una serie de restricciones a Cuba impuestas bajo la presidencia de Donald Trump. El Departamento de Estado dio a conocer que se restablecerán los vuelos comerciales a varias ciudades de la isla y se suspenderá el límite de mil dólares por trimestre a las remesas. Además, se volverán a poner en marcha los planes de reunificación familiar, aumentarán los servicios consulares y el procesamiento de visas. Con esta decisión, el gobierno de Estados Unidos asegura pretende apoyar a las aspiraciones de libertades en mayores oportunidades económicas que tienen los cubanos. Y un poco de tequila fue lo que pidió el Papa Francisco en broma para aliviar el dolor de su rodilla en un encuentro con un grupo de seminaristas mexicanos quienes le aseguraron al pontífice que en su próxima visita le llevarán una botella de este tradicional licor. Papa Francisco, ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue de la rodilla? Muy caprichosa. Pero gracias por tu sonrisa, tu alegría por estar aquí a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. necesito de la tienda la dificultad. ¡Ah! ¡Sos mexicanos! Si un día vamos a Santa Marta te llevamos una botellita. Gracias, Santo Padre. La noticia otra vez en la inseguridad en Bogotá. Hoy, sobre las cuatro de la tarde, un grupo de ladrones entraron a ese edificio que ustedes ven en pantalla. Es la Torre Sequi que ubicado en la carrera 16 con calle 93. Se robaron 350 millones de pesos. La reacción de la policía fue oportuna. Lograron capturar a uno de los ladrones y recuperar el dinero. Sin embargo, el otro ladrón lo están buscando incluso en el edificio y otro grupo de policías en los alrededores. Primera noticia. La segunda sigue siendo un misterio. La muerte del ingeniero Pau el Restrepo. También en Bogotá, el hombre había salido de partir con la familia en el sector de la avenida Primero de Mayo y fue drogado por dos mujeres. Lo muy extraño de la situación es que después de que la policía lo encuentra desorientado producto de la droga que le suministraron, aparentemente lo habría dejado en frente de un hospital. El hospital sacó un comunicado diciendo que jamás se enteró que él estaba ahí esperando ayuda. Lo cierto es que después este hombre fue encontrado muerto porque lo atropelló un carro. Esta es la historia. Pau el Camilo Restrepo Torres, con 42 años de edad, había viajado desde Ibagué a Bogotá por temas laborales. El pasado jueves se reunió con un familiar en la zona de rumba de la avenida Primero de Mayo en el sur de Bogotá. Los abordan dos mujeres, les dan un psicoactivo. En los videos que logramos conseguir, mi esposo se queda con las dos mujeres, logran despachar al otro familiar en el taxi. El familiar alcanzó a llegar por sus propios medios a su vivienda y fue atendido por un centro asistencial, pero Pau el Camilo fue encontrado por uniformados de la policía en la calle, quienes lo llevaron a la clínica de Occidente. Cuando él reacciona, dice, me robaron, entra en un nivel de exaltación muy elevada y empieza a forcejear, los policías deciden no entrar a urgencias porque él no quiere y lo dejan. Después de abandonar la clínica, el hombre caminó hasta la avenida Boyacán donde fue atropellado y hecho que le causó la muerte. Sus familiares lo encontraron en medicina legal el domingo en la tarde. La policía explicó que sólo conoció el caso cuando el ingeniero estaba sin vida. Una vez conocimos la desaparición de esta persona, iniciamos todas las labores de búsqueda con nuestro grupo del GAULA, la SIGIN y nuestros cuadrantes. Lamentablemente se nos fue informado que ese mismo día esta persona tuvo un accidente de tránsito en la Boyacá con Octava donde lastimosamente fallece. Yo les digo, es un ciudadano indefenso, sin documentos, drogado, porque lo dejaron suelto. Pero después la clínica de Occidente emitió un comunicado de prensa. Señalamos que nuestro personal nunca fue informado de la presencia del señor Restrepo, quien se encontraba en las afueras de la institución. Tampoco le fue reportado que necesitara atención médica o servicios de salud. La entidad respaldó su defensa en una cámara de seguridad cuyas imágenes comprometen a la policía. En ella se observa que a las 3 y 19 de la mañana del viernes 13 de mayo llega a la puerta de urgencias una patrulla de la Policía Nacional y se estaciona en la carrera 71C. A las 3 y 21 de la mañana desciende un hombre del vehículo con acompañamiento policial. A las 3 y 23 de la mañana el vehículo de la policía se retira del lugar. Dice la clínica que ese hombre captado en las cámaras quedó abandonado en un andén y que se vio caminando hacia la avenida de las Américas. Otro hecho de inseguridad y tiene que ver también con lo que sucede en Bogotá, Paula, sucedió este fin de semana. Mire, en una situación normal una persona que tiene un carro lujoso debería poder salir con su carro lujoso y si tiene una joya lujosa o un reloj lujoso pues sacarlo sin problema. Aquí en Bogotá parece que eso se volvió un problema. Se trata de un jovencito. Viene en su carro convertible, vienen unos ladrones en moto, lo roban, le quitan el reloj pero este hombre sale detrás de los ladrones y los enviste. La imagen la están viendo ustedes en este momento en pantalla. Hoy hablamos con ese abogado ¿y qué dice Paula? Pues mire, nos contó que un tercer ladrón también fue detenido que era algo que no sabíamos pero él lo afirmó mejor lo confirmó de su viva voz. También dijo por qué había actuado de la manera que lo hizo. Fue una respuesta instintiva para que no le siguieran disparando porque los iban a matar y esto por fortuna Giovanni pues no terminó en una tragedia peor porque imagínese en esa balacera que decidieron emprender los ladrones que empezaron a dispararles desde la moto después de que los habían robado una bala perdida habría podido ser fatal y una nota al pie uno debería poder salir a la calle con lo que uno quiera sacar el celular y hablar por teléfono donde uno quiera esa es la seguridad que la ciudadanía le reclama a esta administración distrital que por ahora la verdad pues no se pronuncia ni se siente mucho. El abogado Ángelo Esquiavenato le reveló a Redmás Noticias que un tercer delincuente involucrado en el robo fue capturado Capturaron a otra persona también que no estuvo en flagrancia en el momento de los hechos pero va a ser vinculada por supuesto al proceso penal aunque no privado la libertad hasta el juicio a quien le encontraron él estaba en una moto azul y le encontraron en un celular donde tenía unos audios diciendo esta vuelta se calentó la policía ya lo escogió Sobre los dos primeros delincuentes añadió que tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto y que fueron enviados a la cárcel nacional modelo Que estas personas pese a haberme disparado pese a haber portado armas y cometer un hurto a plena luz del día no eran peligrosas por supuesto la fiscalía no aceptó en ningún momento eso Respondió a quienes lo han criticado por haber arrollado a los criminales Este tema no es un caso de justicia por mano propia yo no quería recuperar mis bienes yo solamente quería evitar que me siguieran disparando eso fue lo único que pasó entonces es un caso de legítima defensa no un caso de justicia por mano propia aseguró que en el caso no hubo labores de inteligencia previa pues realmente yo no tengo enemigos nunca le he cogido un peso a nadie entonces supongo que no era no era que me estuvieran persiguiendo ni nada simplemente quisieron aprovechar que quité el carro el techo de mi carro y vieron mi reloj y pues trataron de hurtarlo el abogado recuperó su reloj cartier de más de 40 millones de pesos y el celular hurtado vamos con estos dos casos que estamos revelando en estas primeras notas del noticiero de hoy el primero de ellos el del ciudadano Pavel Camilo Restrepo ustedes han visto esa situación un poco confusa en que la policía lo termina dejando frente a la clínica de Occidente la clínica rápidamente declara que no fue avisada de que este ciudadano estaba en la puerta de las urgencias o en la puerta de la clínica y la policía por su parte dice que ante la agresividad del ciudadano pues no tuvieron otra alternativa que dejarlo allí él en medio de su estar agobiado por la escopolamina caminó unas cuantas cuadras y terminó siendo víctima de un accidente de tráfico creo yo habrá autoridades que lo terminen definiendo y que lo terminen aclarando que la policía no tiene aquí argumentos a favor ¿por qué? porque si hay una agresión de parte de este señor o hubo una agresión de parte de este señor lamentablemente ya fallecido pues la policía tenía la alternativa de llevárselo para una estación de dejarlo en otro lugar bajo custodia de las autoridades pero no dejarlo botado en frente de la clínica además ustedes han visto el registro del momento en que llegó la patrulla de policía del momento en que se fue dos minutos duró eso no hubo un intento de tratar de entrarlo de tratar de hacer algo con él etcétera etcétera literalmente lo bajaron y se despacharon inmediatamente creo yo que quien lleve adelante las investigaciones dentro de la policía quizás si llegue a la conclusión de una indolencia con este ciudadano que en medio de su caos mental que podía tener con la escopolamina seguramente si sobrepasó con los agentes pero eso no justifica de ninguna manera este descuido y este abandono y en cuanto al otro ciudadano el abogado que fue le robaron su celular y sus dos celulares y un reloj y terminó atropellando a los delincuentes creo yo que hay que diferenciar la parte legal de la parte de la conveniencia la parte legal está completamente con él la defensa que se argumenta de parte de él involucra desde el punto de vista legal por lo menos dos circunstancias uno que el ataque fuera inminente vean ustedes como queda en cámaras grabado no hay absolutamente nadie que diga que el ataque contra él no era inminente ya lo habían despojado de sus pertenencias y dos que la reacción fuera proporcional después de que le des despojado los dos celulares y se terminan saliendo con su reloj ellos le disparan a él ustedes están viendo las imágenes y ante un disparo pues que puede ser sino una reacción proporcional como es esto de atropellarlos por lo tanto la parte legal está con él y creo yo y él además es abogado penalista y sabe exactamente qué es lo que está haciendo creo yo que en todo caso no es para que lo recomiende ni la policía ni la alcaldesa ni el secretario de seguridad pero sí quizás entre ciudadanos nos recomendemos no demos papaya andar en un convertible con el celular y con el reloj de 40 millones en una ciudad como Bogotá creo que es un riesgo innecesario pero la ley está con él se acerca la primera vuelta y el ajedrez político ya dio sus primeros movimientos red más noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos este 29 de mayo manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en nuestro portal web redmas.com.co elige bien elige el mejor análisis redmas noticias y aquí le tenemos el mejor análisis por ahora de las polémicas de la campaña a la presidencia la última tiene que ver con Francia Márquez ella es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro dijo en plaza pública en Medellín que los huevos que se consumen en Colombia todos vienen de Alemania noticia que resultó ser falsa por lo menos eso dice el sector FENAVI que produce los huevos en Colombia durante su visita a la sede del movimiento Estamos Listas en Medellín la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro Francia Márquez aseguró que los huevos que se consumen en Colombia son importados pero ahora los huevos vienen de Alemania y a un costo bien elevado al conocerse las declaraciones de la lideresa estas se volvieron tendencia en las redes sociales lo que llevó a que el gremio de los avicultores se pronunciara desmintiendo las versiones de Francia El 100% de los huevos frescos que se venden en Colombia son colombianos no se importa huevo fresco de Alemania o desde ningún otro país Según FENAVI en Colombia se producen y se consumen alrededor de 17 mil millones de huevos frescos al año El año pasado el sector alcanzó cifras récord con un crecimiento del 4% en la producción de huevo y del 4,9% en la carne del pollo que llegó a 1.7 millones de toneladas Pero hubo otra polémica que tiene que ver con Colanta Paula Sí señor mire el gerente de Colanta escribió una carta que envió a los proveedores y en él habla acerca de las próximas elecciones presidenciales ahí plantea que se debe votar bien y que se defiendan las oportunidades y las libertades habla de que Colombia debe mantener esa senda de recuperación de economía y de empleo que lleva hasta ahora el país sobre todo después de la pandemia No menciona ningún candidato en específico ni a favor ni en contra pero parecería Giovanni que Gustavo Petro se sintió aludido porque le respondió Una carta firmada por el gerente de la firma de Colanta Sergio González a sus proveedores ha causado polémica en época de campaña electoral El empresario hace un llamado a la sensatez y advierte que se vive en tiempos complejos y que se avecina un cambio presidencial decisivo que puede significar un antes y un después de la libertad de continuar por la senda del crecimiento y la generación de empleo Es una invitación a que salgamos a votar a que constitucionalmente tenemos un derecho artículo 258 de la constitución política donde debemos ejercer el derecho al voto Agrega que ha llegado el momento de abandonar la indiferencia y que ese odio que siente el pueblo colombiano por los delincuentes de cuello blanco no nos lleve a elegir un rumbo equivocado de país Invita a participar eligiendo el desarrollo del campo y no un salto al vacío Hasta ahí todo parece estar bien Porque es que hay muchos comentarios que se suscitan y que ayer los vimos y es que nosotros somos paracos y que nosotros somos corruptos y que nosotros somos que esto es uribista que esto es de Álvaro Uribe que es de Germán Vargas Lleras Pura carreta Sin embargo la carta llegó a muchos de los proveedores de la cooperativa Lechera teniendo el color de la bandera muy similar al del equipo por Colombia Quien la diseñó le puso los colores de Colanta en la parte de arriba y de Colombia en la parte de abajo Pues que eso sea morado azul amarillo rojo nunca lo pensé mirala aquí la tengo Horas más tarde y tras la polémica que se armó Colanta envió otro comunicado a través de Twitter en el cual asegura que la cuenta empresarial fue clonada y que las opiniones réplicas y respuestas no corresponden a la posición de la cooperativa Lechera o sea que si alguien ha dicho que estamos obligando a la gente de Colanta para que vote es mentiras es falso lo que le estamos generando con esa carta es una conciencia vote señor porque el doctor Genaro Pérez Gutiérrez antiguo gerente de la cooperativa decía que el que no hace la política la padece y el que no decide y el que no decide deciden por él En medio de la polémica una de las reacciones fue la del candidato Gustavo Petro quien señaló nosotros buscando proteger a los productores de leche de las importaciones y Colanta apoyando a quienes van a importar la leche el representante de la cámara y líder del sector agropecuario César Pachón se preguntó sabrá Colanta que el único presidente que tiene plan para fortalecer al sector lechero es Petro Colanta recibió respaldo como la del candidato presidencial Enrique Gómez el ataque contra Colanta deja claro el tipo de represión que se avecina no nos podemos dejar quitar a Colombia junto a empresas que ofrecen tantas oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus trabajadores solidaridad con los que crean la riqueza por medio del empleo La polémica continúa Cada vez más el sector empresarial está posicionándose frente a los candidatos y sus propuestas y evidentemente este es un ejercicio que ha pasado hace unos cuantos meses de una especie de negación de cuáles pueden ser los escenarios electorales ahora a una asimilación aceptación de que hay distintas opciones y tratar de defender unos principios lo que es lamentable es que en la defensa de esos principios en el debate público existan estigmatizaciones de parte de los mismos candidatos por ejemplo estábamos viendo el caso de Colanta donde sencillamente hace una serie de denunciados está tratando de propender por la sostenibilidad del sector y por la sostenibilidad del país e inmediatamente es objeto de críticas que si sabe que se está defendiendo al sector que si sabe que se está luchando contra las importaciones si el mismo Colanta aclara es una cooperativa de productores y procesadores no importa leche no está defendiendo importadores de leche y si estuviera defendiendo importadores de leche no sería motivo para que ningún candidato lo estuviera estigmatizando en este momento también se ha conocido en las últimas horas una carta de la ANDI en la que plantea una serie de postulados una serie de propósitos que trata de comunicarle a los candidatos una búsqueda de mayor competitividad búsqueda del desarrollo agropecuario búsqueda de mayor productividad que haya más competencia que haya más aprovechamiento del crecimiento de la economía esos son principios contra los cuales no debería haber ningún candidato principios que ayudan al bienestar colectivo que ayudan al bienestar de la población si queremos hablar de redistribución es otra cosa si queremos hablar de reforma tributaria es otra cosa pero eficiencia productividad y crecimiento ¿quién puede estar en contra de eso? pero no resulta que en el debate público de los empresarios ahora empiezan las mismas campañas a estigmatizar que si sabrá Colanta que si sabrá no sé quién que si sabrá si sé cuánto creo yo que en medio de todo esto lo que termina siendo absolutamente insólito es la posición de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez diciendo que los huevos que se consumen en Colombia vienen de Alemania a precios muy altos sale el gremio de los productores que es FENAV y le dice de una sola vez lo que se consume en Colombia de huevos se produce en Colombia sigamos hablando de política electoral porque en este momento está sesionando la Comisión Nacional de Garantías Electorales Cintia Pineda buenas noches y le pregunto ¿qué tan cierto es ese rumor que anda por ahí que dice que el gobierno quisiera o estaría promoviendo el nombramiento de un registrador ad hoc? sobre ese rumor que dijo el ministro del interior Giovanni Televidentes buenas noches pues sobre ese rumor Daniel Palacios acaba de confirmar o acaba de desmentir mejor esta versión que circuló por los pasillos del Congreso de la República ha dicho quien suspende al registrador es la Procuraduría General de la Nación y quien nombraría un ad hoc eventualmente son las altas cortes también aseguró que el gobierno no está contemplando aplazar ni mucho menos las elecciones del próximo 29 de mayo escuchemos lo que dijo al respecto el ministro del interior yo vi un trino del doctor Rodrigo Lara a quien le tengo mucho respeto hace dos semanas en donde decía que el gobierno nacional había intercedido para que no suspendieran al registrador una semana después ahora es que queremos suspenderlo entonces pues no entiendo la congruencia un poco de esos argumentos lo que le puedo afirmar es que el gobierno nacional no tiene absolutamente nada que ver si se decide suspender o no es una decisión de la Procuraduría General de la Nación bueno pues quien sí ha solicitado abiertamente que se suspenda a Alexander Vegas el presidente del Senado de la República quien acaba de publicar un duro comunicado en donde dice que la registraduría alteró los resultados de las elecciones favoreciendo al pacto histórico escuchamos lo que dijo al respecto Juan Diego Gómez queremos insistir a que ante las pruebas técnicas que hemos detectado que se han entregado donde hay un claro favorecimiento con el 82% a favor del pacto histórico donde se han encontrado patrones de cómo se distribuyeron los votos en los demás candidatos y partidos políticos es decir el 18% restante que hace parte de todo ese gran fraude hemos insistido e insistimos que sea la procuraduría y la fiscalía quienes se paren del cargo al registrador nacional hoy precisamente hubo una audiencia en el tribunal administrativo de Cundinamarca en donde se escucharon las diferentes partes en una denuncia que pide que también se aparte al registrador Alexander Dervega y allí también pues intervino los representantes del software Indra quienes desmintieron que haya habido alguna reunión entre Petro y representantes de esta empresa en España escuchemos lo que dijeron al señor expresidente dice haberle llamado la atención que uno de los candidatos se consigna en la entrevista el señor Gustavo Petro se hubiera reunido en una agenda casi secreta dijo pongo comillas con el presidente de Indra Indra explicaba ante la opinión pública que una reunión tal no ha tenido lugar que el candidato Petro no se ha reunido con el presidente de Indra mucho menos en una reunión privada precisamente en este proceso en el tribunal administrativo de Cundinamarca se decretó que se tomen los testimonios de los expresidentes Andrés Pastrana y también Álvaro Uribe Vélez para que expongan sus denuncias sobre las presentes irregularidades que se habrían presentado el pasado 13 de marzo en las elecciones en Colombia por ahora toda la información Cintia Pineda Redmán Noticias Cintia gracias buenas noches y entre tanto el candidato Federico Gutiérrez se le abrió la puerta a una negociación de paz con el ELN le propuso a ese grupo armado un cese al fuego unilateral indefinido Laura Cifuentes ¿qué más dijo el candidato? Buenas noches muy buenas noches dijo el candidato del equipo por Colombia que él siempre ha estado abierto al diálogo por eso le propuso al ELN que este cese al fuego unilateral sea de forma indefinida porque dice Federico Gutiérrez que él no está dispuesto a renunciar a dar las garantías de seguridad y tranquilidad a los colombianos el candidato del equipo por Colombia reaccionó al anuncio que hizo el ELN sobre un cese al fuego unilateral durante el fin de semana de las elecciones Significa que no asesinarán más soldados más policías que no extorsionarán la gente que no secuestrarán gente Dentro del mismo comunicado el grupo armado propone un proceso de paz con el nuevo gobierno a lo que Federico Gutiérrez respondió Mi propuesta para ellos es dejen de una vez ese cese al fuego indefinido y que apenas ganemos la presidencia con ese cese con el cese al fuego de manera unilateral e indefinido nos sentamos a dialogar hacia donde va Colombia Y es que durante las manifestaciones masivas que ha tenido el candidato en las plazas públicas del país ese último fin de semana ha hecho un llamado a la paz y a la unión Este lunes lo hizo en Chía, Cundinamarca Lo conozcan o no lo conozcan que se tomen de la mano y que alcemos esos brazos juntos en este momento como un símbolo de unión Este martes el candidato hará un recorrido por la capital del país Paula y televidentes este recorrido que va a hacer el candidato por Bogotá tiene como finalidad exponer esa propuesta que él tiene para garantizar la seguridad de los habitantes de la capital del país pero en medio de estos recorridos que él está haciendo en diferentes sitios públicos pues hay una alerta una denuncia que dio a conocer el día de hoy la campaña de que la primera línea quisiera sabotear este tipo de manifestaciones públicas además de eso el abogado de la campaña del equipo por Colombia también dio a conocer cuáles fueron esas denuncias penales que se dieron en contra de algunos miembros del pacto histórico son siete personas del pacto histórico las que fueron denunciadas ante la fiscalía y la corte suprema de justicia por los abogados de la campaña de Federico Gutiérrez estamos en presencia de una actuación sistemática una actuación permanente que tiene como único propósito y fin la destrucción del candidato Fico Gutiérrez Armando Benedetti Piedad Córdoba Isabel Zuleta y Miguel Ángel del Río son algunos de los nombres este último por el plan para infiltrar la campaña del equipo por Colombia que también admitió el mismo Gustavo Petro a los particulares les está vedado realizar actos de infiltración y mucho más a partir de esos actos de infiltración procurar obtener grabaciones o videos Luis Felipe Penao jefe de debate de Federico Gutiérrez alertó además sobre un supuesto plan de la primera línea para sabotear los eventos en plaza pública que tendrá el candidato la primera línea es Gustavo Petro Gustavo Petro es la primera línea que por favor hagamos una campaña en paz los colombianos están cansados de lo que hizo la primera línea en Cali donde casi quiebra varias avícolas en el país los huevos no vienen de Alemania los huevos se producen en Colombia la campaña también puso en conocimiento las amenazas de muerte por parte de grupos armados incluidos las águilas negras y pidió a las autoridades que se tomen las medidas para garantizar la seguridad del aspirante a la presidencia y su equipo de trabajo nosotros les estaremos entregando detalles de este recorrido que hará el candidato del equipo por Colombia por la ciudad de Bogotá desde la sala de redacción Laura Daniela Cifuentes red más noticias ahora buenas noches César Augusto Giraldo conocido como Calzone se respondió a los señalamientos del candidato del pacto histórico de Gustavo Petro acerca de que él sería la persona que estaría detrás de las amenazas en su contra a dos semanas de la primera vuelta electoral y con una agitada agenda regional Petro agita el termómetro al admitir infiltraciones en la campaña de su contrincante Federico Gutiérrez ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente porque el comprador de votos cree que les hemos infiltrado las campañas pues sí están infiltrados cazando los compradores de votos en plaza pública de Soacha y con un amplio dispositivo de seguridad Petro reveló que César Giraldo conocido como Alex Calzone sería el personaje que lo habría llevado a suspender su agenda prevista para los días 3 y 4 de mayo por el eje cafetero hoy está aliado a un señor alias Calzones que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira el empresario dijo que le pareció muy extraño que el candidato le hiciera tal aseveración porque sostuvo no es cierto yo no creo que el doctor Gustavo Petro se haya puesto a buscar quién soy yo y no a él le mandaron una información de acá y tal vez lo atemorizaron pero muchas veces los estrategas políticos hacen eso para ganar rating ante los señalamientos de que maneja los negocios de gota a gota dijo que se dedica a la compra de bienes raíces y vehículos señaló que ha recibido muchas amenazas las cuales ha dejado en manos de las autoridades competentes en las próximas horas se reunirá con sus abogados para tomar una decisión frente a los señalamientos de que estaría planeando un atentado contra Petro y el tema del día a propósito de las denuncias de amenazas contra la seguridad de los candidatos a la presidencia y de sus equipos de campaña déjenos saber su opinión sobre esta preocupante situación con el numeral amenazas bueno Paula hablemos de otro rifirraf esta vez tiene que ver en la administración municipal de Medellín mejor dicho la alcaldía de Medellín porque llegó al alcalde que nombró el presidente que hay que decirlo no es del partido del alcalde que fue electo que está en este momento separado temporalmente de su cargo de Daniel Quintero todo parece indicar que el equipo de Daniel Quintero se le reveló dice a usted no le hacemos caso porque usted no lo eligió nadie por votación popular por ahí va la historia si es cierto sigue siendo muy tensa la situación y el manejo de toda esta administración municipal para el doctor Restrepo que es el alcalde encargado el ex alcalde Daniel Quintero o mejor el alcalde ha suspendido a Daniel Quintero publicó en las últimas horas en Twitter un pantallazo de una conversación en WhatsApp que habría tenido la secretaria de gobierno del alcalde Quintero ella se llama María Camila Villamizar que es la que está al frente de todo en este momento y el doctor Restrepo en donde él está pidiendo que por favor cancelen un supuesto consejo que iban a hacer con todos los secretarios del despacho ella más o menos pues no le hace caso porque está declarada en rebeldía y lo sensible de este asunto es que esta funcionaria hace parte de la terna que ya entregó el partido del alcalde pues para que ahí el presidente escoja quien va a ser su reemplazo El avispero se alborotó cuando el alcalde suspendido a Daniel Quintero publicó un pantallazo de la atención ante discusión el tema de discordia una reunión que iba a darse entre los diferentes secretarios del despacho Juan Camilo Restrepo solicito solicito sea cancelado yo pues obviamente como jefe de gabinete como secretaria de gobierno y gestión de gabinete tengo las facultades es más es mi deber legal realizar pero él me exigió y yo debo decir que siento incluso que me amenazó cabe destacar que el alcalde encargado ha dicho que los funcionarios de la administración de Medellín que no le hagan caso les pediría la renuncia o los declararía insubsistentes que según lo estipulado en la ley de garantías en el artículo 38 en su numeral 1 cualquier amenaza para declarar insubsistente a un funcionario podrá ser tomada como acoso laboral acoso laboral e íntimo amenazada de qué decirle a una persona que trabaja en un equipo decirle no haga la reunión y se hace contra mi voluntad amenaza de qué no, uno no puede ver fantasmas donde no los hay yo he sido un hombre respetuoso yo he sido un hombre de buenas maneras es como si se fuera a hacer a tomar decisión o hacer una reunión de seguimiento en una compañía y no se invita y no lidera el presidente de la compañía o la persona quien delegue y yo quiero hacer un llamado pero para que quede claro en Medellín hay que recuperar las formas las maneras los procedimientos mientras se surte el enfrentamiento político y Medellín se vuelve un espectador más de la visible inestabilidad institucional el movimiento político independientes presentó la terna que busca reemplazar al alcalde suspendido el presidente Iván Duque es quien en un periodo de 30 días deberá escoger entre estos tres nombres el alcalde encargado mientras Quintero cumple el tiempo de suspensión pues a propósito sobre esa terna lo siguiente que le vamos a mostrar es lo que acaba de decir el presidente Iván Duque se hace la valoración se miran los perfiles se analizan y una vez se surtan todos esos procesos se toma la decisión ¿cuánto tiempo podría tomar eso presidente? depende depende de cómo están si las hojas de vida cumplen los requisitos depende de cómo están las situaciones de pertinencia entre los perfiles que no tengan ningún antecedente disciplinario penal lo que establece la ley como lo hemos hecho en tantas ocasiones verdaderamente lamentable la situación que se está viviendo en Medellín una ciudad que se había caracterizado en los últimos quinquenios por tener unas administraciones que iban hacia adelante y que estaban conciliando además los distintos intereses de la ciudad de la población de los empresarios etcétera etcétera ahora hemos estado una vez tras otra tras otra atestiguando confrontaciones y atestiguando peleas al interior de la población y con la administración y este es apenas un caso más una muestra más cómo es posible que el alcalde encargado termina encontrándose con que los colaboradores de Daniel Quintero el alcalde suspendido le dicen que no le jalan que ellos van por su lado y el alcalde no partamos de una base para evitar esa clase de situaciones es que las normas establecen que el alcalde encargado debe venir del mismo partido o movimiento del alcalde suspendido en este caso creo que todo arranca mal en el momento en que el presidente de la república señala a Juan Camilo Restrepo o lo designa como alcalde encargado una fuerza política o una tendencia política totalmente opuesta a la de Daniel Quintero inmediatamente se genera este cortocircuito con la administración y se traduce en dos dimensiones la primera de ellas acuérdense ustedes el alcalde encargado Juan Camilo Restrepo lo que ha dicho es le pido a la Contraloría que haga una auditoría para saber qué es lo que yo estoy recibiendo la primera reacción es decir un momentico señoras y señores que el código disciplinario dijo el secretario privado del alcalde Daniel Quintero permite que los funcionarios se resistan a entregar información a terceras personas que no tengan que ver con la administración pero por otra parte la amenaza potencial de insubsistencia ustedes me marchan o los declaro insubsistentes también tiene su contra de parte de la administración de Daniel Quintero el secretario privado una vez más dice que la ley de garantías establece que hasta las elecciones sea primera vuelta o sea segunda vuelta no se puede declarar insubsistente a ningún funcionario y así dice la ley de garantías en realidad vamos a ver si esta selección de alguien de la terna del movimiento del alcalde del movimiento independiente del alcalde Daniel Quintero hay tantos rondando por allí del alcalde Daniel Quintero se termina dando antes de que se den las elecciones en primera o en segunda vuelta y todo esto se conjura de una vez por todas se conoció una nueva encuesta presidencial una que confirma que habría segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez no obstante el ingeniero Rodolfo Hernández es el candidato que más crece en intención de voto para esas elecciones del próximo 29 de mayo en esta medición a dos semanas de las elecciones el centro nacional de consultoría realizó una encuesta financiada por la empresa Encinasas para conocer la intención de voto de los ciudadanos de cara a la primera vuelta presidencial a la pregunta díganme por favor si las elecciones a la presidencia fueran mañana y los candidatos son los siguientes por cuál de ellos votaría estos son los resultados El sondeo también consultó a los ciudadanos sobre si tenían otro aspirante de su preferencia para la primera vuelta a la pregunta todavía pensando en la elección presidencial cuál de los candidatos sería su segunda opción estos son los resultados Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández 26% Sergio Fajardo 21% Fico Gutiérrez 12% Gustavo Petro 7% Ingrid Betancobur 4% Enrique Gómez 2% John Milton Rodríguez 1% Voto en Blanco 9% Ninguno 15% No sabe no responde 3% El Centro Nacional de Consultoría también preguntó sobre la intención de voto de los ciudadanos de cara al próximo 19 de junio y en un escenario con los dos aspirantes que van punteando en las encuestas A la pregunta pensando en que haya segunda vuelta si los candidatos fueran Fico Gutiérrez y Gustavo Petro ¿Por quién votaría usted? Estos son los resultados Gustavo Petro 47% Fico Gutiérrez 39% Voto en Blanco 5% Ninguno 6% No sabe no responde 3% En total fueron 6.204 encuestas realizadas en 116 municipios del país entre el 2 y el 13 de mayo de 2022 El 80% se hicieron de manera presencial y el 20% por teléfono Pues Mauro para una encuesta otra encuesta y aquí según esta encuesta el hombre es Rodolfo por lo menos el que podría decidir si es que la tendencia se mantiene Yo me puse a expurgar dice mi abuelita entre las cuentas de Rodolfo Hernández que es un hombre de TikTok que encontré algo que va a sorprender a Paula ¿Lo quiere ver? A ver, a ver miremos Una segunda vuelta Gustavo Petro Federico Gutiérrez Puede decir Gustavo Petro gane en primera vuelta y gane en segunda vuelta ¿Cierto? Que es inminente una segunda vuelta entre él y Gustavo Petro Re locos papi Re locos papi Re locos papi Re locos papi Yo soy muy mía yo me transformo una cari loca yo me transformo con la lizada yo me transformo como son vueltas yo me transformo con un moscato yo me transformo Eso dice Rodolfo No digo yo lo dice Rodolfo Hagame el favor el análisis que estamos haciendo todos de segunda vuelta donde no lo estamos incluyendo a él y nos manda a decir re locos papi Re locos Pero bueno La lógica interna del TikTok de Rodolfo Hernández no resiste ningún análisis o sea ¿Qué quiere decir que yo me transformo y yo me transformo obviamente pues es una canción de Rosalía adaptada pero para el votante ¿Qué quiere decir? No sé pero el votante sí sabe porque las últimas encuestas ojo a una de las que mostramos 23% de intención de voto Federico Gutiérrez 16% Rodolfo Hernández cualquiera dice no hay 7 puntos eso no lo logra recortar en 10 días que faltan de aquí a elecciones ¿Quién sabe? Con que baje Federico dos puntos y eso se los suba Rodolfo Hernández ya quedan en el margen de error Entonces aquí estamos preguntándonos a 10 días o a 12 días de elecciones si será que Rodolfo es el tipo que va a terminar definiendo quién pasa segunda vuelta o si será que pasa segunda vuelta Estamos de un escenario en el que nadie sabe En todo caso Paula si Rodolfo pasa segunda vuelta este video va a ser la gloria para esa campaña y Paula se queda con nosotros No puede cobrar regalías Aquí me quedo con mis análisis que es lo que me gusta Pero bueno mejor hablamos ahora de economía porque la economía colombiana creció 8,5% en el primer trimestre según el DANE El nivel superó la mayoría de las expectativas del mercado y ubica a Colombia entre los países con mejor desempeño después de la crisis que trajo la pandemia El Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimestre estuvo mejor de lo que se esperaba de acuerdo a los pronósticos de los analistas Una economía que crece en su Producto Interno Bruto al 8,5% en el primer trimestre del 2022 en su serie original Esta es la evidencia que aquí no había ningún rebote como trataron de insinuar algunos es una verdadera reactivación económica Cerramos el año 2021 con el mayor crecimiento económico de la historia de nuestro país y ahora cerramos el primer trimestre del año 2022 con el mejor trimestre económico de lo que va corrido de este siglo y tal vez muchos años más De acuerdo con los datos del DANE estuvo incluso mejor que el primer trimestre de 2019 cuando no había aparecido la pandemia Por otro lado el valor agregado del primer trimestre de 2022 es un 9,7% superior a aquel que se generó en el primer trimestre del 2019 Como ha sucedido durante el último tiempo el comercio las industrias manufactureras y las actividades artísticas fueron las más dinámicas al inicio de este año es decir el consumo ha sido fundamental para este comportamiento mientras que la construcción de obras civiles y minas y canteras no les va bien Las actividades agrícolas están teniendo un cambio de tendencia después de ver puntos positivos de crecimiento desde el tercer trimestre del 2020 El gobierno señaló que este comportamiento es la demostración de que la reactivación va mejor de lo esperado gracias a las decisiones que se han tomado las está contra las mejores del mundo La tasa de crecimiento del 8.5% desborda la mayoría sino todos los pronósticos que se tenían a nivel nacional e internacional incluso los que tenía el gobierno nacional para este periodo Pero es importante también señalar que la fuente desde la perspectiva de la demanda es no solamente ya el consumo interno o también las exportaciones sino especialmente la inversión la formación bruta de capital fijo que también está creciendo Los analistas destacan además del consumo la inversión pública en el primer trimestre pero insisten en que hay que trabajar en el sector agropecuario y minas y canteras Esto por cuenta de una recuperación muy relevante de la inversión que había sido bastante rezagada y un consumo a los hogares todavía dinámico y un consumo público que se aceleró Los cálculos para el final de año es que la economía puede crecer por encima del 5% a pesar de los mensajes negativos que existen ahora por la guerra en Ucrania y la alta inflación lo que llevará a nuevos aumentos en la tasa de interés De un tiempo para acá no estamos tan acostumbrados a dar buenas noticias en el frente económico que la inflación que el desempleo que lo que dejó la pandemia que el ajuste fiscal pues vean una muy buena noticia que sorprendió incluso a los analistas más agudos Los analistas tenían un consenso de que en el primer trimestre la economía colombiana iba a crecer 7,8% 7,9% máximo y vean ustedes lo que termina saliendo 8,5% evidentemente la economía viene más impulsada de lo que esperaban los distintos observadores por cuenta de que ustedes han visto no solamente el consumo que ha sido el rey absoluto de los motores del crecimiento en los últimos trimestres un consumo que equivale más o menos al 75% de toda la demanda de la economía sino afortunadamente también a la inversión y por supuesto a las exportaciones ¿por qué? porque el precio del petróleo nos está ayudando muchísimo en medio de este crecimiento pero también las remesas el que en Estados Unidos le hayan repartido una cantidad de plata a la gente después de la pandemia durante la pandemia sirve para que nos lleguen a nosotros también remesas todos esos motores nos están ayudando ¿qué se ve hacia adelante? porque uno tiene que mirar esa hacia adelante y no tanto hacia atrás por una parte lo decía Ismael en la nota quizás un crecimiento de la economía superior al 5% pero tres amenazas a las que hay que tenerles la lupa puesta una de ellas si la inflación sigue creciendo en Colombia de manera seria y sigue creciendo en el mundo de manera seria va a haber aumentos de tasa de interés que pueden reducir el crecimiento la segunda va por ahí derechito la amenaza de una recesión en Estados Unidos probabilidad todavía menor al 30% pero cada vez más analistas dicen si sigue esta inflación y se sigue luchando contra la inflación puede haber recesión en Estados Unidos y un tercer factor que nadie puede ignorar que los resultados electorales o lo que lleve a esos resultados electorales traiga una pérdida de confianza en consumidores e inversionistas ojalá no sea así porque como vamos vamos avanzando el petróleo referencia Brent se negocia en promedio en 114 dólares con 24 centavos el barril la libra café colombiano cerró Nueva York a 2 dólares con 25 centavos el índice MSC y Cold Cap aumentó 0,34% a 1.517 unidades la tasa representativa del mercado para mañana es de 4.070 pesos con 25 centavos el euro se negocia en 4.233 pesos con 95 centavos las cifras son las importaciones por 18 mil 940 millones de dólares que realizó Colombia en el primer trimestre del año aumentan 49% frente al mismo ciclo de 2021 uy que día tan gris el de Bogotá sin serotonina o sea sin sol todo como depresión sí la luz del sol se supone que hace que uno genere más serotonina uno de los neurotransmisores que unen las neuronas y mejora un poco el ánimo entonces es lo que hace que uno termine hundiéndose y si usted le suma aquel lunes pues es más duro no, oye ¿qué tal el día y los agitados? pero pues yo también estoy de acuerdo hay que tomar mucha vitamina D ¿sabes? para reponer o venir al noticiero e iluminarse con todos ustedes mis compañeros la sonrisa de plaza pero antes de la iluminación le quiero decir de rojo pero es que no clasifico ni el América ni el Santa Fe he dicho siempre un tema de proyectos como yo soy millonario digamos que yo estoy aquí solo por empatía de rojo para los que perderon la clasificación pero mira Giovanni yo creo que hoy quisiera hablar de un tema no para empeorar el lunes sino que para dar un poquito de más luz a ese lunes saben que recientemente fue publicado en los archivos de comportamiento sexual una gran encuesta que hicieron con mujeres en Inglaterra Francia Estados Unidos acerca de su comportamiento y respuesta sexual y el dato que dejó a la gente muy impresionada es que estamos en pleno siglo XXI y 58% de las mujeres fingen constantemente el orgasmo un número bastante alto porque nosotros pensábamos eso en una época donde las mujeres les tocaba quedar casadas sea como sea si un matrimonio funcionaba o no si la pareja les gustaba o no pero en los días de hoy donde las mujeres hablan tanto de empoderamiento es muy interesante que aún tengamos ese tipo de comportamiento el análisis que se pudo hacer de eso fue primero las mujeres desafortunadamente aún están tratando de vivir su sexualidad por imitación ven películas se imaginan como deben comportarse y tratan de tener un libreto que no las deja concentrarse además el gran miedo de perder a la pareja ¿qué es por miedo? aún hoy hay mujeres que tienen su identidad conectada al hecho de tener una pareja al lado entonces para no perder a esa pareja fingen placer para que la pareja crea que está haciendo bien y que las cosas sigan funcionando ¿qué tanto influye en este porcentaje altísimo? la verdad parece altísimo en la falta del conocimiento del cuerpo femenino mucho Paula mucho nosotros estamos en una época donde está de moda decir que las mujeres son empoderadas que yo soy empoderada yo puedo pero el empoderamiento pasa por el cuerpo yo no puedo pensar en un empoderamiento real si una mujer no tiene un conocimiento de su cuerpo placer es responsabilidad de cada uno de nosotros tú no puedes esperar una persona de afuera para determinar o decidir tu placer tú tienes que tener ese empoderamiento para ahí entonces compartir tu experiencia erótica con otra persona que puede que tenga un problema porque puede que sea una pareja egoísta que sea un tipo o una otra mujer machista que sea una persona que tenga una disfunción sexual como una ejaculación precoz que no permite a la mujer sentir placer diminuir Flavia habrá gente diciendo en este momento bueno pero eso es problema de ellas o problema de ellos que no se metan en la vida de los demás pero esto es un tema de salud pública en el fondo ¿cuál es la perspectiva de salud pública? Total porque mira nosotros tenemos un montón de problemas de salud que vienen asociados a la falta de placer tenemos depresiones por ejemplo tenemos problemas o dificultades con el propio cuerpo tenemos casos de personas que se van enfermando poco a poco por no tener ese contacto con el cuerpo por no tener el placer lo que uno debería hacer primero olvídense el tema de medicamentos hubo una época que se habló mucho de un medicamento que es un antidepresivo y que termina matando la libido lo que una mujer debe hacer es empoderarse de su cuerpo conocerse explorarse esa palabra que tanto me enxuta en a mí como una especie de broma es verdad si uno no explora el propio cuerpo si uno no domina el propio cuerpo ¿cómo esperar tener placer con algo que no conoce con algo que le da miedo? o sea que no hay cura claro que hay pero no con medicamentos pero mira exacto por eso porque no es una enfermedad ¿por qué no es una enfermedad? no hay cura y por eso no hay medicamento es un tema no hay un alucinógeno que ponga a la mujer en contacto con su cuerpo pero si lo que hay es una mujer que sin culpa sin miedo puede autorizarse ese momento de autoconocimiento de ese empoderamiento real de decir es mi cuerpo no me da miedo voy a explorarlo y voy a sentir placer pero entonces digamos para las nuevas generaciones el consejo sobre todo sería para los padres encaminen a sus hijas por ahí a que se hable de esto a que las adolescentes empiecen pues con la guía que es y a la edad que es a empezar a conocer su cuerpo para que esto cambie total porque es un tema de verdad de autoconocimiento es un tema de desempoderamiento además existen datos que ni hombres ni mujeres saben 75% de las mujeres en todo el mundo solo tienen orgasmo con estímulo directo del clítoris y no con penetración entonces ese tipo de cosa es interesante que uno trate de informarse información siempre es poder educarse y educarse sobre uno mismo es poderosísimo así que mujeres explorense autorizense y vivan su cuerpo de una forma positiva ya basta de noticias malas hoy no ya llega hay que explorarse explorarse dice Vlad vamos a un corte comercial y ya regresamos mucha atención que la aeronáutica civil acaba de confirmar un accidente aéreo en Colombia mucha atención a las 3 y 20 de la tarde se estrelló una avioneta de la empresa Aral inicialmente la avioneta había salido desde Villavicencio hacia Baupés en su regreso hacia Mitú perdió el control desapareció de los radares la aeronáutica civil informó hace unos segundos que la aeronave tipo Cessna C-182 de matrícula HK-1464 se estrelló que no hay sobrevivientes a bordo viajaban cuatro personas dos de ellas hacían parte de nuestra casa matriz de claro uno de ellos hablamos de Fabián Cárdenas y también hablamos del técnico de la empresa aliada de Cotel Freddy Alejandro Murillo las otras dos personas que fallecieron eran el piloto y el copiloto acabamos de confirmar con la aeronáutica civil que no hay sobrevivientes en este accidente este siniestro ocurrió en la población de Piracuara esta es una zona selvática que tiene un difícil acceso razón por la cual ha sido complicada la llegada de los equipos de rescate las autoridades del departamento y la fuerza aérea colombiana con un equipo especial que se encarga de este tipo de siniestros aéreos está tratando de llegar al lugar del accidente una lamentable noticia para nuestra casa matriz para claro vamos con nuestra pregunta del día con el numeral amenazas son a propósito de todas estas amenazas que se han conocido en las campañas presidenciales que dicen los televidentes Paulo Efraín Cruz se nos dice hay que revisar todas las denuncias pareciera que se volvieron estrategia de campaña también opina Pablo José Caicedo que dice que todas son falsas son inventos de ellos es lo que él opina y JJ Castaño la delincuencia en Colombia hoy según muchos politiqueros son empresarios opino que con esas ideas estamos jodidos nos vamos nos vamos ya arrancando semana y terminando una jornada nueva nos vemos mañana en nuestra primera emisión de noticias Paula ¿de qué se ríe? que descansen estaba pensando en que ya casi es martes entonces viene una noticia mejor chao 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 chau so chao chao Gracias por ver el video.